Los agricultores colombianos se unieron para donar un millón de huevos a través de los bancos de alimentos. Queremos invitar a cualquier persona que quiera donar para llevar huevos a personas más necesitadas. Lo pueden hacer a través de la página web en www.unirnos.com ¿Los bancos de alimentos que venían desde acá de Pereira? Sí, el banco de alimentos de Pereira, igual que otros 26 bancos de alimentos que van a recibir. Este es el quinto banco de alimentos de todo el país. Entonces permite llevar eficientemente huevo no solamente a Pereira, sino también a Manizales, a Armenia, incluso llevar hasta parte del Valle del Cauca. ¿Cuáles son los principales factores que afectan la industria del huevo a nivel nacional? Pues en este momento, primero el tema de seguridad es el gran dolor de cabeza que no solamente tiene el sector avícola, sino todo el sector agropecuario. Segundo, necesitamos más inversión en infraestructura de vías, vías financiarias. A veces el reto no es tanto producir el huevo, sino llevarlo hasta zonas donde se tiene la necesidad de tenerlo, al igual que el pollo. Estamos presentes en 5.200 granjas en el país, en uno de cada dos municipios. ¿Cuántos huevos se consumen al año en el país? El país se consume 18.000 millones de huevos al año. Un colombiano se come en promedio 346 huevos, que es el segundo consumo per cápita de huevo más alto del mundo. ¿Se ha denunciado? Creo que hay una definición en el tema de la seguridad. La seguridad está afectando gravemente a los usuarios. ¿Qué es lo que está pasando? Pues mire, se está presentando lamentablemente situaciones de extorsión, situaciones de que si no se pagan vacunas en algunas partes del territorio, no se puede entrar con pollo y huevos. Venimos trabajando con las autoridades, con el GAULA, con carabineros, con el ejército. No obstante, se está extendiendo en otras partes del país y nos preocupa que volvamos a la situación que tuvimos hace 40 años, en los cuales en algunas partes del país no se podía trabajar. ¿Cómo le está hablando a las granjas, a las aves, para que huevos se desaceleran? Pues mire, primero que todo, granjas avícolas bioseguras. Las granjas tienen que ser bioseguras para la sanidad de las aves y la sanidad de las personas. Segundo, calidad del agua. Tenemos que aprender a ser expertos en la calidad del agua porque el agua al final lo que nos garantiza es tener mayor productividad. Es agua lluvia que purificamos y la entregamos a las aves y es el gran diferencial que tiene Colombia. Como siempre, el virus.